Bueno, la verdad es que en esta fecha, pues siempre estamos con ese espíritu navideño y una sonrisa, aunque habría que tenerla todo el año. ¿Y cómo lucimos una bonita sonrisa? Porque hay muchas redes que nos venimos con nuestra amiga Beli, que es un encanto de persona, lleva muchísimo año, una gran profesional, todo el mundo la quiere, habla de ella, y es que nos trata con una dulzura y un cariño, que es que da una alegría, por eso en sus manos, que vamos, que yo estoy deseando ya de sentarme ahí en el banquillo para lucir una bonita sonrisa. Bueno, vamos a hablar de la Navidad, de la fiesta, que ahora sabéis también que abusamos un poco de lo dulce, del turrón. Es así, ¿no, Beli? Buenos días. Buenos días, Elena. Muchas gracias por volver a venir a mi consulta. Pues la verdad es que sí, hay que poner en marcha una serie de prevenciones para la higiene bucal, porque ahora abusamos mucho de lo que es los azúcares, los turrones y sobre todo lo que es marisco, que en vez de coger la tenaza para partirlo, pues le pegamos el bocado. Y entonces, en esta fecha, pues nosotros mantenemos la clínica abierta, no hacemos vacaciones, precisamente por eso, porque es cuando más demanda tenemos de urgencias por dientes rotos, dientes despegados, prótesis perdida, prótesis rota. Y entonces es uno de los días que más cuidado debemos de tener en el tema de la higiene bucal. Otro tema también muy aconsejable es el uso de los dulces que tomamos. Hay mucha azúcar en todo lo que comemos. Hay muchos pasteles, hay muchos bombones. A quien no le gusta meterse de vez en cuando un bomboncito, yo soy una de ellas, soy una admiradora de todas estas fábricas de bombones, precisamente ahí estuve en una de ellas. Pero hay que controlarse. Y si abusamos de ello, pues lo primero que tenemos que hacer después es hacernos nuestra buena limpieza. Tomamos bombones, tomamos dulces, tomamos chocolates, cepillado. Si no cepillamos, pues ahí es donde nos vienen los que son los problemas bucodentales, las caries, los dolores. Hay una cosa que mucha gente dice, ay, es que tomo algo dulce, me da, me re... Eso ya es un problema que hay que controlarlo. Entonces, ahora es uno de los buenos momentos donde tenemos que decir, cuidado con los bombones. No porque engordemos, sino porque la boca también es uno de los factores que tenemos que cuidar mucho en los temas de los azúcares. Hay muchos niños que vienen a consultar con sus padres porque ya no tienen picado los dientes desde muy pequeño, ya usan mal el cepillo, no saben usarlo. Hay muchos niños ya que vienen con problemas... Muchísimos, muchísimos. Yo últimamente, incluso del ambulatorio de aquí de Las Albarizas, nos están mandando muchos niños que son con dientes ya permanentes, dientes que no van a cambiar, que son ya para toda la vida, sobre todo las molitas de los seis años, y vienen ya con caries tremendas que ya le tenemos que hacer tratamientos de conducto. Y eso, la verdad, es muy lamentoso porque son dientes que empezamos a sacar a los seis años y no lo vamos a tener que utilizar toda la vida. Y hay veces que hay niños con 16, con 14, incluso hasta con 12 años que le tenemos que quitar esas muelas y es una pena. Es que la verdad que se abusa mucho de la bollería industrial y es muy peligrosa. O sea, que las recomendaciones serían tomar más fruta, más verdura... Fruta, verdura... Mira, yo me he criado con un pan y un poquito de chocolate, de aceite, o con un poquito por las tardes. A mí me daban en el colegio y en mi casa, me daban un pan, le hacíamos un poquitito, que ahora sale mucho en la tele, y le metíamos un trocito de chocolate. Eso es sanísimo, eso es sano, es sano. Pero ahora no, ahora vamos a la pastelería y le compramos al niño... Sí, sí, eso es horrible. A ver, el que quiera que lo coma. Yo no soy partidaria de ese tipo de bollería. A mí me gusta más coger y hacer yo la pastelería en casa y dársela a mi hijo. Pero si la vamos a tomar, después tengamos la precaución y la obligación, no la precaución, la obligación de coger y decirle a los niños, oye, a cepillarte los dientes que te has hartado de comer. Bueno, pues hablando de cepillado, también es importante seguir unas normas de cepillarse los dientes. Y no te voy a pedir, Beli, que me hagas una demostración, pero sí cómo usar el cepillo, porque a lo mejor no lo usamos bien. Lo hacemos así rápidamente, ala, ya está, que eso, pues no sé si surge efecto, algo hará, pero no lo que tiene que hacer. Bueno, hay una cosa de que yo muchas veces vienen los pacientes y me dicen, pues yo me cepillo tres, cuatro, cinco veces. Y tú lo miras y dices, mira, no, no te cepillas. Te cepillas, pero te cepillas mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente que hace así y se limpia lo que se ve. Y no, hay que cepillar de la encía a la punta del diente. La encía es lo más importante, por ahí vamos a perder nuestros dientes, los problemas periodontales que hay. Pero una de las cosas que, además, me obstina mucho, porque me harto de verlo en la televisión, hay unos anuncios de cepillo eléctrico y la persona que ha hecho ese anuncio debería, no la persona que ha hecho el anuncio, porque a lo mejor no tiene esa información, pero la empresa que está encargando ese anuncio debería de coger y decir, oiga, para hacerme este anuncio, usted tiene que aprender primero a cepillar con este tipo de cepillo. Yo le ensamblo a todo el mundo para que coja y mire en la televisión cuando salen esos anuncios, no voy a dar la marca, ¿no?, ni las marcas. Empiezan a cepillarse y hacen el gesto manual. No, el cepillo eléctrico es para ponerlo diente por diente y en el tiempo que el cepillo es el que te va a marcar las cuatro secuencias que tiene, de superior, superior, inferior, inferior. Cuatro secuencias y después por dentro. Y después hay que coger y cepillar también las enrillas. Entonces, en ese anuncio sale que la señorita se está cepillando como si fuera, aparte, mal cepillado y encima con un cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico barre placa, pero hay que saber utilizarlo. No es lo mismo un cepillo de altas revoluciones que un cepillo manual. Aunque a mí, personalmente, me gusta más el manual porque yo sé la fuerza que ejerzo y yo sé dónde tengo que darme un poquito más, un poquito menos. Y Beli, por ejemplo, estamos, nos coge en la calle, no tenemos un cepillo a mano, hemos estado ahora degustando dulces y tal. ¿Algún consejo para cuando, en un momento dado, pues que no tenemos, hemos abusado del dulce y tal, no tenemos un cepillo, se recomienda aclararse la boca con agua, ¿qué podemos hacer para...? Sí, deberíamos de coger y enjuagarnos bien la boca. Eso, irnos al cuarto de baño y hacernos un buen enjuague bucal. Y si no tenemos un cepillo a mano, pues porque tú no te cepilles, por ejemplo, al mediodía, que ahora salimos mucho a las cenas de y a las comidas de empresa, si no tengo el cepillo a mano al mediodía, pues no pasa absolutamente nada. En la noche te tiras tus tres minutos cepillándote tus dientes. Entonces, no hay riesgo. El riesgo está en el momento de que tú tienes tres ingestas y tú no has cepillado. Ahí es donde tú empiezas a tener problemas bucales. Es cuando ya el azúcar y todos los restos de comida que mantenemos en los dientes es cuando empieza ya a tener su efecto. ¿Y en un cepillo tradicional, cuántos minutos se recomienda, masajea las encías y...? Siempre son de tres minutos mínimos. Tres minutos que muchas veces cuando yo cojo el fantoma empiezo a explicarle al paciente y dice, ¡oh! Esta mujer me va a tener y todo el día aquí delante del cepillo dándome. No, no es tanto. Es en forma de barrido como un medio círculo y son tres minutos. Eso pasa rapidísimo. Además, que cuando ya le coge el gustito al cepillo es que tú notas la sensación y la frescura en la boca de haberte cepillado y tu boca fresca. Entonces, tres minutos es mínimo tres. Bueno, hay muchas personas que me dicen, yo de toda la villa me he cepillado los dedos con bicarbonato. ¿Qué dirías tú acerca de eso? Nos va a estropear el smarte. ¿Se puede utilizar? A nosotros nos va a venir bien porque van a venir la gente con muchas abrasiones. Hay muchísimas personas que vienen, tanto en dientes naturales, que vienen y dicen, no, 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 es que yo me cepillo con bicarbonato y limón. Pero tengo que hablo y me duelen todos los dientes. A mí me ponen los pelos de escarpio nada más que de pensarlo. Pero no, no se puede utilizar el bicarbonato para limpiar los dientes porque hace mucha abrasión. Entonces, eso te estropea el esmalte. Con el tiempo, lo haces una vez, no pasa nada, pero hay gente que lo hace muy continuo. Entonces, eso no. Y lo mismo que las dentaduras. Hay personas, yo tengo muchos pacientes que son muy limpios, son muy escrupulosos y me meten las dentaduras en lejía, en agua con lejía. Tampoco se puede hacer. Ni limpiar las dentaduras con pastas dentales. Las dentaduras, oye, muchas veces a lo mejor me dice el paciente, vamos, ¿cómo voy a limpiar la dentadura con mixtor? Es lo mejor que puede hacer. Con mixtor o con gel de esto de las manos. Un cepillo de, o específico de dientes o un cepillo de las uñas. Con eso lo limpias y se te queda la dentadura, perfecta. Tengo una recomendación. Sí, sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas personas que vienen y te traen la dentadura y digo, uy, qué resina más fea o más mala, ¿no? Entonces, por educación no le dice, oye, ¿dónde te lo has hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto? Pero después, cuando empiezas a hablar, digo, oye, es que el color, tiene un color muy rarito y claro, ya cuando tú lo ves se piensan, bueno, esto es lejía, esto es lejía. Dice, sí, 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 y yo no quiero que en mi boca haya nada de contaminante, pues te están metiendo lejía, así que imagínate, incluso te puede hacer úlcera en la boca la lejía. Bueno, equipo, después de estos dos consejos tan maravillosos que nos ha dado, ¿qué te parece? Y finalizamos con un mensaje de Navidad para todo el mundo en general, tus amigos, tus clientes, para todo lo que te quiere, para todo el mundo, ese mensaje. Bueno, pues nosotros, el equipo de Multidental Redes, que somos cuatro personas, pero da la casualidad de que hoy solamente estoy yo, porque hay algunos que están de vacaciones y otros que no vienen hasta el martes, hasta el miércoles y otros hasta el jueves, pues nuestro equipo de cirujano, ortodoncista y generalista y yo como higienista dental les deseamos una feliz Navidad, les deseamos que Dios le dé todas las bendiciones y toda la prosperidad que cada uno necesita y les deseamos un feliz año 2017. Y no olviden que aquí descubrimos sonrisas. Le queremos dar también nuestra bolsita bolsita como todos los años a todos nuestros pacientes donde van sus pastas dentales y su calendario para que lo pinchen en la nevera o donde lo vean conveniente y ahí nos tienen siempre para el día que le haga falta una revisión o un tratamiento. Todos nuestros pacientes pueden pasar por la Multidental a recoger su regalo. ¡Feliz año! Los pastores de Belén vienen a adorar al niño la Virgen y San José lo reciben con cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!